Este oral público y ejemplarizante se realizó días atrás en el Tribunal Provincial de La Habana. Sanciones severas para quienes se implicaron en hechos de falsificación de documentos bancarios y de comercio como medio afín para cometer un delito de cohecho de carácter continuado, fue el fallo dictado sobre funcionarios de la empresa eléctrica de La Habana y clientes del sector residencial. El siguiente material nos amplía. Recientemente en la empresa eléctrica de La Habana se llevó a cabo una investigación que culminó con la acusación de siete funcionarios de la entidad y 14 clientes del sector residencial del municipio Plaza de la Revolución. Un control realizado por la propia entidad y la pericia de los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior permitieron detener a los responsables. Como resultado de la investigación se determina la implicación del administrador provincial del sistema automatizado y federal de gestión comercial empleado por la Unión Eléctrica para el control a la facturación a sus clientes, quien alteraba la base de datos del mismo a partir de los permisos conferidos por sus funciones. El acuerdo que ellos tenían consistía específicamente en rebajar el consumo eléctrico de estos clientes con el objetivo de que cuando pagaran sus facturas pagaran mucho menos de lo que debían establecer. Este accionar fraudulento trajo como consecuencia que el dato de la cantidad de kilowatt consumido de las facturas de cobro de los clientes involucrados era totalmente falso, pero la vulneración del sistema integrado de gestión comercial llamado CIGECO no era el único modo para incrementar las ganancias ilícitas. ¿Qué sucedía en este caso? Bueno, nos percatamos que de los 14 clientes que nosotros habíamos identificado y a través del proceso penal, no todos tenían modificaciones del sistema, de la manera que antes hemos explicado, sino que en estos casos lo que se daba era una acumulación de energía en los metocontadores de estas viviendas. ¿Qué significa acumulación de energía? No es más que una energía que usted ha consumido, que la tiene acumulada, que el metocontador la registra y que no ha sido a su vez reportada a la oficina comercial. Los principales clientes vinculados al proceso son altos consumidores de energía. La cadena delictiva estaba compuesta no solo por el informático principal de la empresa eléctrica de La Habana y el administrador de la oficina comercial de Plaza de la Revolución, sino que además estableció la participación de un inspector supervisor y lectores cobradores. Quienes recibían una elevada suma de dinero, productos, equipos u otras dádivas de manera sistemática o mensual de manos de sus clientes, según el poder adquisitivo de estos usuarios. La investigación sobre los medios de cómputo de los acusados permitió obtener elementos probatorios. En todos ellos encontramos elementos, o sea, herramientas informáticas destinadas a la vulneración del sistema. Comunicación de montos de pago, números de lecturas a modificar, fotos de los metocontadores, acuerdos de pago, cantidad de dinero, o sea, un grupo de elementos que sirvieron de sustento al proceso de todo lo que nosotros estamos invirtiendo y de estos hechos que hoy se llevan a procesos penetrantes. Con la evaluación de las pruebas practicadas y demás elementos objeto de debate en un acto de juicio oral público y ejemplarizante, el Tribunal Provincial de la Capital acordó sancionar a los acusados como autores directos de un delito de falsificación de documentos bancarios y de comercio como medio afín para cometer un delito de cohecho de carácter continuado a sanciones que oscilaron entre seis y ocho años de privación de libertad. Al resto de los implicados, que además fueron testigos en el proceso, se les aplicaron multas administrativas por parte del órgano de instrucción y la empresa eléctrica. Estas figuras delictivas tienen un marco sancionador que discurren entre los cuatro y doce años de privación de libertad, pues son delitos graves precisamente por el bien jurídico que protegen, con las sanciones accesorias para el caso, como el comiso de los bienes ocupados. Lo define el propio decreto 260, que se aplica un retroactivo de hasta un año, es lo que legalmente tenemos permitido. Esa recuperación de la afectación económica ya se realizó y rondaron en casi 100.000 pesos, en algunos casos sobrepasó el valor de 100.000 pesos por cada uno de estos clientes que se detectaron con este tipo de anomalías. Desde que se determinaron estos hechos, la propia entidad adoptó las medidas necesarias. Una de ellas, eliminar las facturaciones falsas de la energía. A partir del daño económico y social, se perfeccionaron los mecanismos de control. Lo primero, para tener electricidad en los metros contadores, hay que importar combustible, grandes volúmenes de combustible, se genera en una central termoeléctrica, se transmite y se distribuye, y es que llega un metro contador. Por tanto, además, cada vez un cliente nos está robando electricidad en un metro contador, lo que está robando es combustible y por tanto, además, ese tratamiento que nosotros le damos desde la organización. Se actualiza inmediatamente el inventario de riesgos, se actualizan los planes de prevención de riesgos de nosotros. Este no hace la diferencia en este caso. Y por tanto, además, la empresa se revolucionó desde el punto de vista del sistema de control, una vez que sucedieron estos hechos. Para poder trabajar y poder estar en este puesto de trabajo, se necesitaba, ante todo, confianza ética. Las personas siempre se preguntaban cómo sucedió, cómo lo hicieron, cómo lo hacían, porque nadie nunca se esperaba eso. Yo estoy convencido que para su interior deben estar muy arrepentidos de lo que hicieron. Y seguiremos enfrentando siempre que ocurran manifestaciones de este tipo, con todo el compromiso y toda la responsabilidad que nos corresponde de cara al Estado y al pueblo general. La empresa eléctrica garantiza la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Cuba. En las acciones para alcanzar la soberanía y ahorrar recursos está el valor y el compromiso de los funcionarios y el aporte responsable de usuarios del sector residencial y estatal. Pero primero, se le apaga la luz al delito. Ana Carla Prieto y Manuel Alejandro Reyes para el Canal Cubano de Noticias.